Acuerdo histórico para trasladar a Estados Unidos lo antes posible la tierra contaminada de palomares. Tarde, muy tarde, pero por fin Norteamérica reconoce el error y no solo con palabras. Eran otros tiempos de censura, de control de los medios de comunicación y del nodo como catecismo de todo lo que ocurría. Eso y el ocurrente baño de fraga minimizó el impacto de un escándalo mayúsculo. Fíjense, chocaron dos aviones estadounidenses, cayendo cuatro bombas sobre esta pedanía almeriense. Unas se explotaron, otras fueron desactivadas. Ni me imagino el ridículo internacional que hubiera supuesto hoy día el fallo de los Estados Unidos y el encubrimiento de la dictadura franquista. En fin, tarde, tardísimo, insistimos. Y encima ni el secretario de Estado de los Estados Unidos ni el ministro de Asuntos Exteriores han ofrecido esta mañana detalles concretos sobre los plazos ni qué país pagará lo que costará rehabilitar el terreno. Es el titular de portada en un día en el que analizamos los presupuestos de la Junta para 2016 con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Con María Jesús Montero, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches andaluces han pasado 50 años del famoso baño de palomares. El jefe de la región aérea del Estrecho se da en un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Medio siglo después, Estados Unidos reparará su grave error y se llevará a la tierra contaminada de palomares. García Magallo y yo también discutimos palomares. Y ese trabajo se continúa. Es que la voluntad es hacerlo ya, cuanto antes, y que palomares vuelva a la normalidad que tenía antes de 1966. La Junta saluda a este acuerdo, pero considera que llega tarde, según el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios. Un acuerdo que ha generado numerosas reacciones en la zona afectada. Siempre lo prometen y nada, no se lo llevan. He visto ya tantas veces que han venido, que han hablado, han ido a Madrid. Son promesa tras promesa y años tras años son 50 años ya. Han dicho muchas veces que sí, que se va a limpiar y tal, pero así llevamos ya casi 50 años. Y sí es verdad que ya nos hemos despeinado muchas veces y eso no llega. Ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Por lo demás, hoy seguimos pendientes del temporal de lluvia que atraviesa Andalucía desde el sábado y que está descargando mucha agua. Ha obligado a la flota artesanal del Golfo de Cádiz y la costa de Huelva a permanecer amarrada a puerta. A puerto, lluvias que agradecen los pantanos y el campo andaluz, especialmente el olivar. Un cultivo que tiene desde hoy más garantizado el regadío en la Sierra de Jaén gracias a la presa de Siles, que acaba de inaugurar esta mañana la ministra de Agricultura tras 8 años de obras y 40 millones de inversión. Una obra con todo que no satisface a los pequeños agricultores que creen insuficiente los 6 hectómetros cúbicos autorizados por la ministra para el regadío cuando necesitan al menos 15. Y tras varios años de ingobernabilidad, todos los partidos andaluces alcanzan un acuerdo para reactivar la FAN. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Al día de hoy, y esperemos que mañana se rubrique en una firma, hay un gran acuerdo entre el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Andalusista, Ciudadanos, es decir, y está abierto, por supuesto, a que sea tanto la presentación de las candidaturas a la FAN como el desarrollo de la propia Asamblea, un gran acuerdo con todas las formaciones políticas. La presidencia será para el PSOE que baraja el nombre del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. El PSOE andaluz intenta enfriar su enorme malestar por el fichaje de Pedro Sánchez de Irene Lozano, es de UPyD, como independiente en las listas socialistas. Desde San Vicente, la consigna es ahora clara. Lo que ahora toca es volcar todos los esfuerzos en las elecciones del 20 de diciembre. Mostramos nuestra disconformidad con algunas cuestiones, concretamente con la incorporación de esta persona y de Irene Lozano y por las cosas que habían ocurrido, y a partir de ahí lo que le puedo decir es que hicimos lo que teníamos que hacer, dijimos lo que teníamos que decir, se aprobaron las candidaturas y ahora miramos al frente porque sabemos de la importancia de estas elecciones. Por su parte, el PP andaluz ha cuestionado hoy punto por punto las conquistas del presupuesto de la Junta para 2016 y ha remitido contra el PSOE por no negociar con los populares y contra Ciudadanos por apoyar unas partidas que perpetúan, según los populares, el fracaso laboral de la Junta. A día de hoy es técnica y políticamente imposible que el Grupo Parlamentario Popular pueda apoyar este ejercicio presupuestario. Es verdad que no ha habido ninguna voluntad de acuerdo por parte del Partido Socialista. Tenían claro que tenían un socio preferente, un socio que se ha entregado a cambio de nada, un cheque en blanco por parte de Ciudadanos y, lógicamente, eso ha imposibilitado el acercamiento y el posible acuerdo con otras fuerzas políticas. Izquierda Unida ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Día Mundial del Cáncer de Mama. La institución es fundamental en la lucha contra el cáncer, no es la lucha, es mantener una postura abierta, una postura positiva, de forma que, bueno, hay momentos buenos, momentos malos, pero si se tiene una actitud positiva y receptiva ante los tratamientos y ante los problemas que van aconteciendo, realmente el cáncer se lleva bastante mejor. Es decir, es una cuestión de actitud. Yo llevo 10 años luchando con la enfermedad, pero parece que, de momento, me ha dejado tranquila. Las cifras aumentan año tras año. 4.000 casos en 2014. Sin embargo, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población andaluza porque los avances y la detención precoz ha incrementado sobremanera la curación. Un 90% de las mujeres lo superan. A todo esto, científicos de la Universidad de Granada han patentado, lo van a presentar mañana, un nuevo fármaco eficaz contra el cáncer que permite reducir en más de un 50% la actividad tumoral tras 41 días de tratamiento. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia esta noche en compañía de Antonio Avendaño, de Fernando Vicente, de Isabel Morillo y de Elena Manzano. Los cuatro se incorporarán en tan solo unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con la consejera de Hacienda, Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el Prato de Aportodas, en esta tercera temporada de Aportodas. Y nos va a permitir, le hemos invitado a hablar de los presupuestos, nos va a permitir que comencemos precisamente con la última noticia. Veía como usted no podía ocultar una sonrisa cuando veía a una enferma de cáncer de mama decir que lleva 10 años luchando contra esta enfermedad. Usted ha sido durante muchos años consejera de Salud. ¿Qué nos tiene que decir sobre esas cifras? Van en aumento los casos detectados, pero también muchísimo éxito en la curación de estas mujeres. Claro que sí. Yo creo que el día de hoy es un día muy importante para celebrar que el cáncer se cura, que el cáncer de mama, una vez que se detesta precozmente, tiene una curación casi total. Y esto significa que hay muchas mujeres que se han beneficiado a lo largo de estos años de los programas de detección precoz. Es verdad que afloran casos nuevos, pero es verdad que se cogen antes y por tanto se puede instaurar un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico y la investigación avanza, crece. Mi esperanza para todas esas mujeres, la solidaridad de toda la sociedad y yo le diría que efectivamente que con una buena actitud y sobre todo con un buen sistema sanitario público como tenemos en Andalucía, se combate una enfermedad que en este momento se cura y que por tanto estamos con todas esas mujeres que hoy están sufriendo la enfermedad o que la superaron hace unos años. En los presupuestos de MOLI-16 ¿hay un compromiso, podemos decir, patente por la investigación, por la asistencia médica en estos términos? La investigación biomédica en concreto crece un 13%, nunca será suficiente los porcentajes de crecimiento porque tenemos que hacer una apuesta mantenida, una apuesta decidida para encontrar soluciones a los problemas que hoy no la tienen. Saben que soy una convencida de que a través de la investigación vamos a superar en el futuro muchos problemas de salud y por eso seguiremos trabajando de forma incansable en enfermedades como el cáncer de mama y en otro tipo de enfermedades que hoy por hoy todavía espero que pronto no tienen cura. Pues hablemos de los presupuestos de manera genérica. ¿Cómo lo definiría para 2016 unos presupuestos que ya llevaba usted al Parlamento? Son unos presupuestos de oportunidades para los ciudadanos, para las empresas, para el conjunto de Andalucía, unos presupuestos buenos que crecen para que crezcan los andaluces y por tanto creo que presentamos unas cuentas públicas que tienen la mirada puesta en las personas, en que la incipiente recuperación económica llegue a las familias, que la noten, que la perciban. Este ha sido el objetivo del Gobierno de Andalucía y realmente pienso y estoy satisfecha porque creo que estas cuentas públicas las van a poder percibir cada uno de los ciudadanos de Andalucía como propia. ¿En qué lo van a notar? En la creación de empleo hablan ustedes de 196.000 puestos de trabajo, Unicaja lo ha cifrado en seis puntos que se va a bajar en el próximo ejercicio. ¿De qué podemos estar hablando? Lo van a notar en mayores oportunidades para encontrar un trabajo. Hay que tener en cuenta que lo que plantea el presupuesto es una apuesta por el fomento del empleo, partidas que suben más de un 25%, por una apuesta por las ayudas al sector de los autónomos, a nuestro modelo productivo, para que no solamente se reoriente, sino que actualmente exista pueda dar mayores oportunidades al empleo, se estabilice y se genere mayores condiciones laborales. Lo van a ver también repercutido en la renta disponible con un ahorro fiscal que va a proporcionar 120 millones de ahorros en el bolsillo de las clases medias y de las clases trabajadoras y lo van a ver también en un camino de calidad de los servicios públicos, en una meta hacia la excelencia para que los servicios públicos se recuperen, se revitalicen después de años de crisis en donde hemos mantenido las prestaciones pero lo hemos hecho también a costa de los empleados públicos que empiezan a recuperar derechos. En todo eso espero que se note. Crecen los presupuestos un 5,6%, 31.285 millones de euros. ¿Hay peligro de que sufran alguna variación si el gobierno no les permite o les obliga a aplicar a rajatabla la regla de gasto? Yo no creo que el gobierno vaya a mandar a esta altura de la elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas ningún tipo de recomendación en torno a la regla de gasto. Llegarían tarde porque ya todas las organizaciones y todos los parlamentos están si no pendientes en las próximas semanas de conocer las cuentas conociéndolas en estos días y por tanto no sería oportuno que ahora se planteara una modificación de las metodologías que cada uno ha planteado en la elaboración de sus presupuestos. Nosotros remitimos hace un mes nuestra propuesta al gobierno de España y no hemos recibido contestación en forma de no compartir la metodología o de alguna sugerencia a propósito de la misma. Así que en este sentido creo que tenemos que estar tranquilos que el presupuesto ahora continúa su tramitación eso sí espero que enriquecida por las aportaciones de los distintos grupos políticos. En este caso el silencio del gobierno le viene bien a la Junta de Andalucía pero no tan bien le viene el silencio o las ordinas respecto a la devolución de la liquidación del presupuesto 2013. Así es. Hemos consignado ya una partida presupuestaria correspondiente a la devolución de los 265 millones de euros puesto que el señor Rajoy no ha cumplido con la palabra dada a la presidenta no ha arbitrado ninguna fórmula que permita una devolución cómoda no que no tensione las arcas públicas y como espero y así lo deseo que el señor Rajoy en breve va a abandonar la Moncloa y no va a haber tiempo efectivo para que un nuevo gobierno se incorpore en ese plazo ya hemos consignado las cantidades correspondientes porque el gobierno siempre ha sido responsable ha sido riguroso y le ha dado al gobierno el tiempo necesario para haber podido cumplir con lo que trasladó el presidente en su propia persona a la presidenta Díaz. ¿De qué se siente más orgullosa del presupuesto? ¿De la apuesta por el empleo por las pymes por los autónomos de la bajada de impuestos de la ayuda para la dependencia? Me siento digamos que satisfecha porque todo cuadra al final hemos conseguido que el presupuesto incremente la calidad de los servicios públicos educación y salud y igualmente que la política social crece en más de un 4% y esto ha sido muy difícil porque son consejerías que tienen una parte muy importante de la tarta presupuestaria me encuentro muy satisfecha de que hayamos podido destinar más de 2.000 millones a la política de creación de empleo al combate contra el desempleo que es la principal preocupación de los ciudadanos y también me siento digamos que satisfecha porque el presupuesto sea sensible con las personas y que haya conseguido que las clases medias y las clases trabajadoras hayan podido aprovechar esta incipiente recuperación económica para hacer una bajada del IRPF que se subió durante la época de crisis por la baja recaudación de las administraciones públicas ¿Tiene problemas en este momento la Junta de Tesorería? No tiene grandes problemas de tesorería en este momento digamos que hemos bajado el tiempo medio de pago a nuestros proveedores lo hemos situado en 43 días estamos dos días por debajo del resto de las comunidades autónomas pero esa cifra hay que mejorarla es una de las tareas que tenemos que acometer durante este año y tenemos que intentar que todo aquel que presta servicio a la Junta de Andalucía y todas las empresas que trabajan vendiendo sus servicios o sus bienes a la Junta de Andalucía cobren en tiempo y en forma Usted entregó la pasada semana los presupuestos al Parlamento para su tramitación en la Cámara Autonómica de hecho el pleno final de aprobación va a ser el 2 y el 3 de diciembre después de un acelerón se le va a meter el turbo a los presupuestos y contaban ustedes con el apoyo cerrado de Ciudadanos ¿les ha sorprendido el apoyo sobrevenido del Partido Popular? en realidad el calendario no se modifica en términos de que los grupos van a tener el mismo tiempo para la participación parlamentaria incluso algún día más del que tenían previsto en el calendario anterior pero habitualmente los presupuestos se aprobaban el 20 de diciembre eso es lo que se ha adelantado digamos no es la discusión en términos de los días que hay para discutir sino que al gobierno entregarlo 15 días antes se ha podido adelantar la discusión 15 días antes y yo creo que el Partido Popular en esta ocasión pues ha hecho lo correcto que es intentar que una vez que ya ha hecho el gobierno un esfuerzo porque el presupuesto estuviera antes en el Parlamento que el Parlamento acompañe ese esfuerzo haciendo una discusión justo antes de que esté la campaña electoral y por tanto intentando centrar el debate de presupuestos solo y exclusivamente en el interés de Andalucía díganos ¿con quién ha sido más difícil ponerse de acuerdo? ¿con Izquierda Unida en el pasado o ahora con Ciudadanos? siempre es complejo le tengo que confesar que hacer unos presupuestos no solo es complejo con las formaciones políticas que tienen que apoyar el proyecto de presupuesto sino también traslado siempre que la propia atención presupuestaria de los departamentos de la Junta de Andalucía que pelean de forma legítima porque sus políticas se puedan desarrollar al 100% y cada euro que se pone encima de la mesa es un euro que todo el mundo lo quiere para poder combatir o para poder hacer una política de vivienda una política de empleo o una política de turismo yo diría que es igualmente complejo discutir con una formación política o con otra es verdad que Izquierda Unida estaba en el gobierno y esto significa que conocía mejor los problemas a los que se enfrentaba el propio Consejo de Gobierno pero si me da a elegir diría que a partes iguales ha sido complejo con Ciudadanos y con Izquierda Unida ¿los presupuestos contemplan una posible variable de entrada en el gobierno de Ciudadanos? no los presupuestos son un presupuesto que se ha acordado en el acuerdo será un documento móvil que se ha trabajado para que se pueda iniciar la tramitación es decir para el rechazo del voto para las enmiendas a la totalidad del presupuesto esto significa que lo que se queda asegurado es que el presupuesto entra en el Parlamento que los grupos políticos van a poder discutirlo y que incluso posteriormente tanto Ciudadanos como PSOE podrán presentar las enmiendas que consideren oportunas acordadas con el resto de grupos políticos ha sido un acuerdo solo y exclusivamente para esta cuestión dentro del acuerdo de investidura que Ciudadanos apoyó durante la investidura de la presidenta Susana Díaz y por tanto es una concreción del primer año de lo que significa ese acuerdo de investidura pero por su experiencia de co-gobierno con izquierda unidad la entrada supuesta futurible o no de Ciudadanos en el gobierno andaluz ¿desviaría los presupuestos de la Junta? es que no contemplo en este momento una entrada de Ciudadanos dentro del gobierno andaluz ni en las reuniones se ha planteado ninguna cuestión de este tipo ni por parte de ningún dirigente político ha habido ninguna orientación en este sentido y por tanto insisto en que lo único que ha habido es discusión a propósito del presupuesto y creo que Ciudadanos ha dejado marcada claramente su postura y el Partido Socialista también la presidenta de la Junta dijo la pasada semana que estos presupuestos marcan un nuevo camino a seguir en el resto de España más allá de la lectura política interna del Partido Socialista que le voy a preguntar ahora ¿dónde hay que poner el acento? ¿se bajan los impuestos? ¿se crea empleo? ¿se apuesta por los empleos? ¿por las clases medias? ¿por brindar el estado del bienestar? Yo pondría el acento en que hemos sido capaces de consensuar un presupuesto diría que la presidenta a lo que se refería fundamentalmente era que hemos entendido el mandato de los ciudadanos que por tanto hay varias fuerzas políticas que quieren contribuir para que salga adelante algo tan importante para la estabilidad como es que una comunidad autónoma la más poblada de España tenga un presupuesto que avale la gestión de un año que permita que las empresas se instalen en Andalucía y que permita que los ciudadanos tengan unas reglas de juego claras para saber cómo se van a comportar los impuestos o cómo se van a comportar los servicios públicos si a eso añadimos que no solo ha habido un acuerdo sino que es un buen acuerdo que beneficia a los ciudadanos pues creo que la hoja de ruta que se plantea es que las líneas fundamentales del presupuesto de Andalucía pueden ser seguidas por otras administraciones o por otras formaciones políticas que en este momento tienen que pactar sus propios presupuestos ¿y en clave interna en clave orgánica usted cree que Susana Díaz lanza un mensaje a Pedro Sánchez a los secretarios general de que el aliado natural del PSOE debe ser Ciudadanos y no Podemos? Yo creo que Susana Díaz lo que ha trasladado es lo que ha querido decir que es que efectivamente es necesario que las formaciones políticas en una pluralidad que existe en el Parlamento de Andalucía y que se espera que exista en el Parlamento español pues tenga la suficiente cintura para tener un presupuesto que permita el consenso de otras fuerzas políticas y que no estemos enredados en batallas políticas que para nada aportan al conjunto de la ciudadanía querer leer de ahí como siempre se quiere hacer de la presidenta algún mensaje extraordinario dirigido al secretario general del PSOE creo que es gratuito creo que ella ha dicho lo que quería decir y se ha mostrado orgullosa de que hayamos sido capaces de poner un presupuesto encima de la mesa un buen presupuesto para Andalucía Por cierto un paréntesis ya que estamos hablando de cuestiones orgánicas ¿qué le ha parecido el episodio este fin de semana? el clima de tensión que se ha vivido en el Comité Federal y el malestar hecho público soterrado en un principio y luego publicitado por parte del PSOE sobre el fichaje de Irene Lozano ¿cree usted que la ex DUPID debía haber pedido perdón al PSOE Juan Cornejo ha dejado muy clara la posición esta mañana y una vez que ya las listas se han votado y se han votado con la gran mayoría de los militantes y de los representantes del Comité Federal pues yo creo que está todo dicho vamos a trabajar eso es la respuesta manual pero señora Montero usted como socialista andaluza se ha sentido ofendida le contesto y vamos a trabajar en esa dirección porque hay cuestiones que pueden gustar más o menos pero lo importante en este momento es que el PSOE sea capaz de gobernar los próximos años en este país pero dicho esto hay que entender que cuando alguien hace comentarios hirientes sobre Andalucía y sobre los dirigentes de Andalucía pues uno se sienta molesto y creo que todos hemos expresado ese malestar que produjeron las declaraciones de la señora Lozano pero yo no le daría ni más valor ni más importancia porque el PSOE es mucho más que eso y en este momento es una alternativa y una esperanza real para miles de ciudadanos Ahora que estamos al final de la legislatura me va a permitir que le plantee algunas cuestiones prácticamente de balance ya que se van a disolver enseguida las cámaras ¿se ha sentido usted no como María Jesús Montero sino como consejera de Hacienda de un gobierno en Andaluz ¿se ha sentido maltratada por el Ministerio de Hacienda por el gobierno central? Sí, con rotundidad yo creo que no yo la persona de María Jesús Montero pero como usted bien dice Andalucía ha dejado de recibir más de 4.156 millones de euros en la vigencia del modelo de financiación hemos tenido más de 2.000 millones menos en las inversiones que correspondían estatutariamente a esta comunidad autónoma no ha habido un solo plan de empleo para combatir la principal lacra que tienen los ciudadanos en Andalucía en estos años de crisis no hemos encontrado en ningún caso una mano tendida todo lo contrario China es en el camino por parte del gobierno de España y hemos sido absolutamente leales en términos de austeridad en términos de cumplimiento en términos de responsabilidad por eso creo que el gobierno del señor Rajoy ha maltratado a Andalucía y espero y deseo que los andaluces tomen nota de ello cara a las próximas elecciones generales ¿el PP ha intentado recentralizar competencia mediante la fisa financiera a las comunidades autónomas? sí mediante el FLA el fondo de liquidez autonómica que intentaba auxiliar a las comunidades autónomas en un momento de dificultad ¿pero hasta el punto de decir que el Estado de Autonomía se ha convertido en un papel mojado? hasta el punto de decir que tenemos en el Tribunal Constitucional bastantes leyes en términos de autonomía financiera que espero que sigan su curso y que espero que puedan ser tenidas en cuenta de forma favorable el recurso que ha presentado la Junta de Andalucía porque el Partido Popular ha utilizado la asfixia financiera la asfixia económica para condicionar los fondos que llegaban a la comunidad autónoma en el sentido de esto son lentejas si usted quiere liquidez tiene usted que renunciar a su capacidad de autogobierno en esta o en otra cuestión y por tanto mermando la capacidad que hemos tenido los territorios para poder realizar nuestras propias políticas En 2016 se va a reformar el sistema de financiación ya tarde porque se tenía que haber reformado meses atrás ¿Cupo Vasco sí? ¿Cupo Vasco no? ¿Modularlo? ¿Quitarlo? Porque Andalucía siempre ha defendido que no quiere ser menos que nadie pero tampoco más que nadie ¿no? Es evidente que hay que revisar el cupo vasco en términos de que durante este periodo la financiación que hemos tenido las comunidades de régimen común ha sido muy inferior a la que ha tenido otros territorios en este caso el país vasco y yo creo que es necesario y es bueno que cuando discutamos sobre nuestro modelo de financiación la totalidad de los recursos que hay que poner a disposición de las comunidades autónomas sean tenidos en cuenta y que por tanto los cálculos se hagan sabiendo que hay que tender a una homogeneización a cifras similares en términos de financiación per cápita porque en este momento se están produciendo diferencias entre 600 y 700 euros por persona en los diferentes territorios y no parece que sea razonable que se mantengan esos diferenciales sobre todo cuando la constitución orienta a que las comunidades con menos renta como Andalucía su modelo de financiación les tiene que ayudar a converger en términos de riqueza y en términos de creación de empleo 30 segunditos para responder una pregunta bien compleja pero bueno si eso luego después de la publicidad indicamos sobre el asunto ¿debe tener Andalucía prebendas a Cataluña para enfriar las ansias soberanistas catalanas? ¿prebendas del próximo gobierno? ¿sea del PP? ¿sea del PSOE? yo creo que sí creo que debe ¿también con el PSOE? creo que debe tener prebendas no creo que debe tener digamos que la alerta puesta ante los debates territoriales evidentemente si gobierna el señor Rajoy porque ya conocemos como no ha sido capaz de afrontar con valentía y yo diría que de frente un debate que se le ha ido de las manos a él y al señor Ma con el Partido Socialista usted entenderá que evidentemente las cosas se vuelven más sencillas pero independientemente de quien gobierne el gobierno andaluz estará atento a cualquier modelo de financiación y sobre todo reclamará Andalucía lo que le corresponde gobierne quien gobierne venga cuatro minutos de publicidad y volvemos con María Jesús Montero la consejera de Hacienda de Administración Pública de la Junta de Andalucía y ya con los cuatro analistas que nos acompañan esta noche esta noche vamos a por todas con María Jesús Montero la consejera de Hacienda de Administración Pública de la Junta de Andalucía se incorporan a esta entrevista Antonio Bendaño buenas noches igualmente saludamos Elena Manzano buenas noches Fernando Vicente Isabel Morillo los cuatro a partir de ahora la entrevista con María Jesús Montero quien empieza pues consejera ha reconocido usted que había complicaciones con ciudadanos a la hora de negociar este presupuesto y me consta que se le ha preguntado en varias ocasiones y todavía no sabemos en qué aspectos concretos ha encontrado el PSOE y el gobierno andaluz esas complicaciones si nos puede decir en qué ha cedido usted en qué ha tenido que ceder Ciudadanos se lo digo porque su socio ha hecho hoy un balance muy triunfalista ha dicho que por primera vez en 30 años han conseguido del gobierno lo que antes no se había conseguido que eran unas cuentas revolucionarias no sé si nos puede usted concretar en qué aspectos yo diría que había un alto grado de coincidencia en las cuestiones que tienen que ver con los valores que inspiran el presupuesto todos coincidíamos en que era necesario a lo largo de la legislatura hacer una bajada fiscal que había que recuperar revitalizar los servicios públicos sanidad educación dependencia intentar reorientar el modelo productivo dar ayuda a los autónomos todo eso que digamos eran cuestiones compartidas algunas veces el problema es de tiempo y es de ritmo es de ver la capacidad que tenemos de incorporarlo de inmediato en el primer presupuesto o de incorporarlo de forma progresiva el esfuerzo complicado ha sido hacer compatible todo eso es decir que los crecimientos que se produjeran en los servicios públicos fueran compatibles con la bajada fiscal y por otra parte que pudiéramos seguir orientando nuestro modelo productivo pero sin que eso significara una pérdida de aquellos aspectos tradicionales de la actividad agroalimentario turismo en relación con la bueno digamos que con las áreas en la escandalucía ha sido más competitiva que no se repercutieran por la necesidad de incentivar por ejemplo el tejido autónomo ha sido más el equilibrio entre las cifras que cuestiones que alguien no compartiera porque es evidente que si el partido socialista no hubiera compartido alguna de las cuestiones que se hubieran planteado no hubiera llegado a un acuerdo con Ciudadanos ¿el impuesto de sucesiones y donaciones ha llegado hasta alguna vez sobre la mesa consejera? el impuesto de sucesiones está en el acuerdo consignado con la creación de un grupo de trabajo que se va a reunir en breve para analizar la totalidad del impuesto a nosotros nos parecía y yo creo que lo hemos compartido ambas formaciones políticas que era prioritaria la bajada del IRPF el IRPF es un impuesto progresivo es un impuesto que actúa sobre las rentas del trabajo no sobre las rentas de capital y esto es importante trasladarlo porque para digamos que para una formación política como la mía progresista es más prioritario que los impuestos sean realmente justos y por tanto que se intente aliviar la carga de la clase trabajadora antes sin renunciar a ello en el futuro pero antes que aquellas cuestiones que tienen que ver con la herencia o con las donaciones por eso se creó un grupo de trabajo que espero que inicie pronto su tarea y que para el año 2017 podamos incorporar una modificación del impuesto de sucesiones que a criterio del Partido Socialista tiene que ser un impuesto que fundamentalmente en las grandes herencias haga una contribución efectiva a las arcas públicas y a la recaudación autonómica ¿Usted cuando camina por la calle? porque escuchamos mucho a la oposición sobre todo al PP y bueno y a Ciudadanos también quejarse de que Andalucía en Andalucía los ciudadanos soportan los impuestos más altos de toda España la mayor presión fiscal está en esta comunidad autónoma junto a Cataluña ¿Usted la gente por la calle se queja de que paga muchos impuestos? ¿Alguna vez le han reclamado una bajada de impuestos? ¿Alguien que no haya podido haya dejado de cobrar una herencia? o que no sé Yo creo que la gente habitualmente cuando cuando habla con Hacienda o cuando uno dice es la consejera de Hacienda Hacienda es una palabra que siempre a todo el mundo le provoca una sensación un poco así de susto ¿no? Yo me empeño en decir que la Hacienda es una de las tareas más nobles que tienen las administraciones que hacer una buena política fiscal y por tanto hacer una recaudación positiva de los impuestos es algo que es bueno y que tenemos que hacer pedagogía y lo tenemos que explicar porque eso es lo que nos permite ser iguales ante la sanidad es decir ante la enfermedad ante la educación es decir ante el talento o ante los servicios de dependencia es decir ante la vulnerabilidad de las personas pero es verdad que la Hacienda en general siempre da miedo como si los inspectores de Hacienda fueran algo que siempre vienen a maltratarte o a condenarte como si la lucha contra el fraude fiscal le pueda tocar a cualquiera de los ciudadanos trabajadores calle en la calle y una de nuestras tareas tiene que ser ser más pedagógico y la gente normalmente responde más ante esa cuestión que decirte pues se pagan muchos pocos o bajos impuestos lo que te piden es que el que tenga que lo pague y que se sea justo en la contribución y que no solo las nóminas que están digamos bien etiquetadas sean las que al final reciban las inspecciones la lucha contra el fraude y los grandes capitales se vayan de rositas con la evasión de impuestos ¿Hay una cuantificación de cuántas herencias habrían huido por la legislación fiscal? Yo diría que ninguna porque muchas veces el Partido Popular dice que hay herencias que se dejan de plantear porque hay que pagar impuestos y hay que tener en cuenta que básicamente cuando se renuncia a las herencias y así constan las estadísticas es porque desgraciadamente los bienes que se heredan tienen en sí mismo carga hipotecaria es decir que uno hereda a lo mejor pues el piso de su tío pero que tiene que hacer frente a una hipoteca en los próximos años que no tiene economía doméstica para poder conseguirlo y en Andalucía hay que recordar que por debajo de 175.000 euros no se paga el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones y hay que recordar que el 90% de las liquidaciones de este impuesto salen gratis es decir que el que lo declara no tiene que pagar nada si usted me pregunta yo le diría hay que corregir algunos defectos que tiene el impuesto pero sí comparto que cuando se producen grandes herencias se contribuye porque son rentas que no se generan por el esfuerzo de tu trabajo sino que se generan por tu situación de partida por tu situación de cuna y por tanto las grandes herencias algunas de ellas muy famosas evidentemente tendrán que tributar para que todos los ciudadanos podamos ser iguales ante la sanidad ante la educación o ante la dependencia la discusión sobre las rentas de capital y las rentas del trabajo llevamos toda la crisis oyendo hablar de ella y al final en general no se ha visto que realmente los gobiernos lo afronten de verdad con ganas es decir las rentas de capital siguen teniendo una situación muchísimo más beneficiosa que las rentas del trabajo siguen teniendo muchas menos obligaciones fiscales las rentas de capital que las rentas del trabajo y no sé en este presupuesto usted dice que eso se va a mirar pero de qué manera cuáles son las medidas concretas que van a agravar esas rentas del capital y además y sobre eso además las grandes fortunas etcétera y luego una segunda pregunta que se supone que ahora va a haber una discusión y además ha dicho usted antes que estaba en la entrevista con Fernando que estaba muy contenta porque se iba a poder discutir en el parlamento los presupuestos y van a poder entrar enmiendas de otros partidos políticos y ahí hay una por parte izquierda unida que se estuvo trabajando en ella durante toda la legislatura pasada que al final no se llegó pero que ya se hicieron las comisiones de trabajo y de investigación etcétera perdón de investigación de trabajo etcétera que es la banca pública cosa que a usted nunca le ha gustado mucho hay que reconocer que la banca pública no ha sido usted creo yo nunca demasiado favorable por lo menos al principio no sé si la la conclusión al final de la comisión ya había cambiado la idea de banca pública si va a plantear o no ¿se va a aceptar esa enmienda por parte izquierda ¿se la presenta? Sí intento contestarle brevemente a las dos cuestiones la primera en relación con la fiscalidad de España hay que tener en cuenta que las competencias sobre fiscalidad básicamente residen en el gobierno de España la comunidad autónoma tiene una competencia muy limitada en tributos propios que son estos que acabamos de comentar y en los tributos que gestiona de forma de forma cedida por el Estado pero las grandes imposiciones sobre las sociedades sobre las empresas sobre los grandes capitales corresponden al gobierno de España y puedo compartir que la reforma fiscal última que ha hecho el Partido Popular no ha puesto desde mi punto de vista al dedo en la llaga en evitar una evasión fiscal sigue habiendo una ingeniería por parte de las grandes empresas que hacen que no contribuyan en la medida en que ganan y sin embargo sean las clases medias y trabajadoras las que habitualmente tienen una mayor digamos que inspección por parte de los organismos fiscalizadores nosotros en nuestro marco de competencia sí hemos hecho digamos que una fiscalidad más progresiva hemos incorporado más tramos autonómicos en el impuesto del IRPF de los que hace el gobierno de España y por otra parte hemos mantenido los tipos en las rentas altas esto ha sido también criticado por parte de alguna formación política como el Partido Popular nosotros tenemos los tipos más altos de la fiscalidad de España en los tipos por encima de los 60.000 euros y no hemos modificado esos tipos porque creemos que la progresividad en este momento pasa porque las grandes rentas puedan aportar en mayor medida de lo que aportan las rentas medias y trabajadoras por tanto creo que nuestra reforma sí es más progresiva y que será bueno cuando llegue otro gobierno a España el que se vuelva a revisar esta reforma fiscal que no ha gustado a nadie y que para algunos se ha quedado incompleta y para otros ha sido claramente regresiva y en relación con el segundo tema es que no es verdad es que el gobierno andaluz y yo misma soy partidaria de la creación de un instituto de crédito lo que no he compartido con Izquierda Unida es que quiera reeditar una banca pública que proporcione crédito a los pequeños ahorradores porque eso es que ya la legislación vigente ni siquiera es posible no se trata de reeditar la caja postal si usted me permite el símil sino de lo que se trataba era de hacer un instrumento que las empresas nos habían pedido más especializado en la concesión de crédito y ayuda para que se pueda reorientar el modelo productivo y se pueda generar digamos que un interés asequible hacia aquellas empresas que tienen dificultad de encontrar el crédito en la banca comercial eso es lo que no he compartido nunca con Izquierda Unida y quizás pues la explicación poco clara que dio desde el primer momento a cuál era exactamente el instituto que estábamos creando en ningún momento fue un instituto que iba a darle crédito a los pequeños ahorradores ni que se trataba de reeditar como le digo instrumentos que ya han sido superados por la legislación vigente vamos a presentar por tanto nuestro proyecto de instituto de crédito que es bastante similar y copiado de la ponencia que elaboró el Parlamento de Andalucía de acuerdo con los tres grupos parlamentarios con algún voto en contra Yo le quiero preguntar por la pobreza y el riesgo de exclusión social hemos conocido informes que no sé si coinciden conmigo que son alarmantes Andalucía es la primera comunidad con la tasa más elevada de paro de toda Europa y es la tercera con los índices de pobreza y de exclusión social y se habla poco de esto en los presupuestos cuando se están diseñando y cuando se están tramitando en el Parlamento a mí me gustaría saber si hay alguna medida específica y sobre todo revolucionaria distinta a otros presupuestos y que ataje de una vez esta lacra tan grande porque según el último informe el 51% de los niños un poco más de la mitad de los niños andaluces están en riesgo de exclusión social Yo diría que hemos hablado mucho de exclusión social de pobreza durante estos años de crisis y Andalucía no solo ha hablado sino que marcó un camino que fue muy criticado en su momento por parte de alguna formación política en relación con la alimentación de los niños las tres comidas diarias recuerda usted la capacidad de generar un plan de empleo aunque fuera en precario quiero decir que no iba a dar una solución definitiva a esa familia para intentar tener un mayor volumen de renta la capacidad de que el salario social pudiera llegar a un mayor volumen de familia lo que ocurre es que las cifras son tan dramáticas y las realidades que hay detrás de la cifra son tan dramáticas que todos los esfuerzos que se hacen son pocos para intentar paliar y ayudar a este tipo de familias de hecho este presupuesto del año que viene quizás no es donde se haya puesto el acento porque va de suyo si me permite la expresión la protección social sigue siendo una prioridad del gobierno de Andalucía el presupuesto de bienestar social crece un 18,5% el presupuesto el programa de bienestar social el programa de inclusión social crece en torno un 10% frente a los datos de la etapa anterior pero claro cuando nosotros decimos que estamos reorientando nuestro modelo productivo que estamos destinando más de 2.000 millones de euros para la creación de empleo para el combate contra el desempleo es que justamente de lo que se trata no es solo de paliar a estas familias que también sino sobre todo de darle un puesto de trabajo de que la sociedad les genere un medio de ganarse la vida que es lo que nos piden que es lo que es de justicia y por tanto contribuir con las cuentas públicas a que no solo paliemos su situación sino que se genere una oportunidad real por eso hemos puesto el acento en esa parte pero seguimos teniendo grandes partidas destinadas a la protección social más de 220 millones de euros que se destinan a eso y que apenas digamos tienen más función que la de intentar proteger que ya es bastante a aquellas personas que se encuentran en situación más vulnerable pero a mí son cifras que me siguen alarmando y cifras que me despiertan la conciencia como creo que al conjunto de los ciudadanos Hablaba usted antes de fraude fiscal cuando hablamos de fraude fiscal lo preguntaba Fernando siempre hablamos de grandes empresas no sé si como consejera de Hacienda no ha tenido a veces la impresión yo desde luego la tengo de que los ricos son más listos que Hacienda siempre Hombre sería difícil que yo pudiera decir eso lo que sí es verdad es que la legislación española y la legislación europea tiene una complejidad que permite si me permite esta expresión una ingeniería técnica que siempre la aprovechan estos listos sí eso es lo mismo que digo pero eso es y por tanto quizás pues la gran preocupación de los técnicos de Hacienda y de los inspectores de Hacienda es ser capaces de desmontar esos grandes tinglados que tienen las sociedades las empresas sociedades pantalla bueno que las conocemos cada vez que aflora un caso de evasión fiscal o un caso de corrupción en donde cuesta trabajo seguirle la pista al dinero y habría que ir a un sistema tributario y esto es competencia del gobierno de España y de Europa que simplifique la forma en donde se hacen todo el tipo del impuesto de sociedades que es el que más se beneficia de este tipo de artimaña de estos listos que no cumplen con sus obligaciones fiscales y por otra parte hay que compartir información entre los diferentes países entre las diferentes agencias porque seguirle la pista al dinero sobre todo a aquellos que tienen posibilidad de evadirlo es realmente complicado y hay que en ese sentido darle todas las facilidades a los grandes inspectores de hacienda que hay en este país que muchas veces encuentran trabas de este tipo para poder seguir la pista al último euro Más allá de las grandes fortunas consejera usted tiene la sensación de que en Andalucía hay un problema con lo que llamamos la economía sumergida ayer le preguntaban en el debate que tuvieron Albert Rivera y Pablo Iglesias se habían pagado en negro y los dos asumían que habían pagado en negro no sé si usted también ha pagado alguna vez en negro pero creo que hay un bueno está en el imaginario colectivo que la economía sumergida es un problema en Andalucía ¿usted lo cree? ¿cree que se puede atajar? Yo creo que es evidente que tenemos que ser capaces de aflorar parte de la economía sumergida que hay en Andalucía que hay en España que es una parte que según las estimaciones que hacen algunos es una parte importante y que más que las cifras que hay encima de la mesa lo ponen de manifiesto cuando uno habla con los ciudadanos y te dicen estas cuestiones que usted plantea o no me dan la factura cuando acudo a la prestación de un servicio no necesariamente identificado con un servicio doméstico hay otras actividades que pueden ser más prestigiosas en términos sociales y que igualmente no se proporciona la factura y ahí los ciudadanos tenemos que ser proactivos en exigir que eso se provoque y por otra parte pues que efectivamente la inspección de trabajo que es fundamentalmente la que tiene que aflorar ese tipo de economía sumergida porque son empleos en precario y por tanto son personas que no están dadas de alta en seguridad social y que no tienen una jornada legal y no tienen un salario legal los que afloren este tipo de realidad pero yo creo que es una prioridad el que emerja esto no solo en términos de poder contribuir a la recaudación de los impuestos correspondientes sino sobre todo por la dignidad de los trabajadores que hay gente que ahora mismo por ingresar unos cuantos euros en su familia pues está siendo sometido a condiciones económicas a condiciones laborales que pueden estar rozando la explotación en el sentido más antiguo decimonónico que hemos conocido hasta la fecha usted reclama a las familias andaluzas proactividad en la lucha contra la economía sumergida a la hora de reclamar facturas pero entiende que la ciudadanía sea también un poco pasiva porque va en detrimento de su propio bolsillo cuando profesionales liberales le dicen este es el precio con o sin IVA con o sin factura claro es una pescadilla que se muerde la cola aquellos que no hacen frente a sus impuestos pueden dar lugar a tener tarifas más competitivas que aquellos que tienen que cumplen religiosamente con sus deberes fiscales y esto es de las principales injusticias que se puede producir a la hora de consumir un servicio o a la hora de que una empresa pueda ganar de forma adecuada pues no pues aquellas plusvalías que pueda tener prevista por eso creo que es una exigencia moral de la sociedad el que todos colaboremos en denunciar las situaciones que conocemos que se puedan producir en este entorno y aquí como siempre por supuesto las víctimas más importantes son aquellos más vulnerables que son los trabajadores y por otra parte las familias que para poder llegar para poder comprar algo o para poder hacer un arreglo pues necesitan que sea un precio competitivo y asequible es decir que puesto a tener que culpabilizar a alguien evidentemente las empresas que no son capaces de aportar aquello que necesitan y que guardan ese dinero para sus propios beneficios personales o beneficios propios Usted es del del Partido Socialista es de izquierdas y por lo tanto cuando se presenta o se plantea hacer un presupuesto entiendo que tiene un planteamiento más bien keynesianista en el cual usted entiende que el Estado es fundamental a la hora de que la economía se mueva y de cambiar la sociedad ha estado negociando el presupuesto sin embargo una formación política es precisamente lo contrario que lo que está defendiendo es justo el cuanto menos Estado mejor en vez de cuanto más Estado mejor entiendo que usted habrá tenido que ceder muchísimo en esa negociación en ese concepto general o filosófico del presupuesto y por lo tanto y de hecho por lo pocas cosas que se conoce se saben que va a haber que quitar más empleo público habrá que profundizar la desaparición de empresas públicas etcétera y por lo tanto una acción de gobierno mucho más de derechas que de izquierdas no sé cómo ha llevado eso y cómo lo ve de cara al futuro ¿El presupuesto que ha aprobado el gobierno de Andalucía es un presupuesto de izquierda y yo quiero trasladarlo con esa rotundidad porque así lo veo y así lo percibo y si lo dice usted por la parte correspondiente a la reforma fiscal porque entiendo que el incremento en las plantillas de educación en las plantillas de sanidad en dependencia en el apoyo a los autónomos se interpreta fácilmente como una política de blindaje de la parte social del presupuesto del presupuesto si lo dice en relación con la reforma fiscal yo creo que subir impuestos es de derechos de izquierda dependiendo del momento en que se haga y sobre todo sobre quiénes se haga es decir bajar es una fuerza muy compleja no bajar los impuestos a la clase trabajadora después de la crisis económica que hemos atravesado y después de haber vivido esta clase trabajadora una subida de impuestos en los últimos años ¿no es de izquierda? yo creo que profundamente de izquierda que las familias medias de este país y las familias trabajadoras tengan mayor renta disponible en su bolsillo un desahogo no estamos hablando de arreglarle la vida a una familia estamos hablando de que haya mayor capacidad de consumo mayor ahorro mayor capacidad de llegar a fin de mes sin las apreturas que tenemos yo creo que eso es profundamente de izquierda igual que creo que era de izquierda en el momento de la crisis económica subir los impuestos cuando la recaudación no permitía blindar la sanidad la educación o la dependencia ahora que llega un momento de mayor recaudación es el momento adecuado para bajarle la carga fiscal justamente a las clases medias y las clases trabajadoras y creo que eso es profundamente de izquierda por tanto la herramienta fiscal es eso es un instrumento que nos permite recaudar lo suficiente para que todos seamos iguales ante determinados servicios pero por otra parte lo más importante es mirar a quien se le baja se le baja la clase trabajadora yo diría que es de izquierda se le baja la grande renta pues diría que entonces es un presupuesto de derecha y le puedo asegurar que en esa parte hemos estado de acuerdo tanto Ciudadanos como el grupo socialista y nosotros no somos sospechosos de ser un partido de ser una formación política que no haya blindado las políticas de bienestar en los momentos de crisis probablemente es que Ciudadanos es consciente del momento atravesado y por tanto ha sido generoso también con sus planteamientos y ha puesto encima de la mesa en primer término la capacidad de recuperación de las familias de Andalucía ¿hay alguna posibilidad de acuerdo político para los presupuestos? no creo con el Partido Popular pero con Izquierda Unida o con Podemos aparte de con Ciudadanos yo diría rotundamente sí me llama la atención que algunas formaciones políticas hayan trasladado el acuerdo con Ciudadanos para la tramitación del presupuesto como un acuerdo exclusivo la iniciativa presupuestaria la tiene el gobierno es evidente que para sentarte con una formación política habrá que tener un esqueleto para presentarse y por tanto yo vuelvo a tender la mano el Partido Socialista lo ha vuelto a hacer en la mañana de hoy para que antes de que se provoque el primer debate general podamos discutir sobre la arquitectura de los presupuestos que tenemos actualmente aprobados por el Consejo de gobierno y pactar incluso las enmiendas es decir el gobierno y el Partido Socialista estamos disponibles para que si una formación política entiende que con determinadas enmiendas puede votar a favor la tramitación del presupuesto discutirla si va a acorde con los planteamientos que tenemos pero es que han anunciado en el día de hoy creo que la presentación de una enmienda a la totalidad tanto Izquierda Unida no sé si el Partido Popular también en este mismo sentido claro es difícil pactar un presupuesto si alguien presenta una enmienda a la totalidad entonces yo les diría que antes de presentarlas esperen que hablen con el grupo parlamentario del PSOE que es quien va a llevar la iniciativa en este sentido y yo confío en que podamos llegar a buen puerto y que el presupuesto se enriquezca pero consejera precisamente de lo que perdón un segundo de lo que se quejan los grupos es de que ustedes lo han negociado con Ciudadanos y después lo han presentado en vez de haberlo hablado con todos los grupos antes de presentarlo oficialmente que se siente en segundo plato pero para hablar con todos los grupos habrá que tener una propuesta por parte del gobierno pero ellos entienden que no se ha hecho al mismo tiempo que se ha hecho primero con Ciudadanos y ellos han sido y puedo entender que a algunas formaciones políticas les gustaría hacer una interlocución prioritaria con el gobierno como Ciudadanos lo ha sido por apoyar el acuerdo de investidura de la presidenta que nos compromete a ambas formaciones políticas que somos serias y que por tanto una vez firmado ese acuerdo de investidura será lógico que los primeros llamados para poder acordar unas premisas mínimas del presupuesto sea el grupo político de Ciudadanos aquí la pregunta es ¿este acuerdo es excluyente para otras formaciones políticas? ¿esto significa que los demás no pueden aportar que no podemos discutir a propósito del presupuesto teniendo claro que hay algunas líneas vertebradoras del presupuesto que le tienen que dar coherencia? la respuesta por mi parte es evidentemente es compatible que haya una interlocución prioritaria con aquello que aprobaron la investidura de la presidenta con otras formaciones políticas que ahora es un momento de participar pero es que algunas de ellas ya han renunciado a participar última pregunta bueno yo voy a cambiar radicalmente de tema consejera sus dos antecesores en el cargo tanto la señora Martínez Aguayo como el señor Guiñán están imputados en el caso de los ERE ahora mismo en los tribunales tenemos el caso de los ERE recién abierto el caso de los fondos Jeremy el caso del fraude de presunto fraude con los fondos de los cursos de formación como consejera de Hacienda ¿qué opina de todo esto? como consejera de Hacienda yo creo que al igual que los ciudadanos estas situaciones son situaciones que se viven con preocupación y sobre todo se pide celeridad a los tribunales de justicia porque tarda mucho tiempo entre que una causa está siendo investigada hasta que finalmente se determinan las responsabilidades a las que hubiera lugar y como ha dicho muchas veces la presidenta y la suscribo sus palabras 100% si alguien ha hecho algo mal que lo pague que lo pague con todas las consecuencias de la ley pero es verdad que en este procedimiento hay muchas personas que están siendo citadas en los diferentes informes periodísticos en las diferentes investigaciones judiciales que están esperando desde hace años ya que la justicia se pronuncie y por tanto un calvario que está manteniendo en primera persona y por tanto yo lo que pediría es que la justicia actúe con celeridad y por mi parte seguir reforzando los controles sobre el gasto público que este presupuesto también los contempla de una manera más intensa que en ejercicios anteriores María Jesús Montero consejera de Hacienda se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias buena noche y mucha suerte muchas gracias a vosotros volvemos en cuatro minutos ya en compañía para analizar la actualidad de Antonio Bendaño de Elena Manzano de Ferranos Vicente y de Isabel Morillo Tiempo ahora de tertulia a partir de las 12 de medianoche en compañía de Elena Manzano de Isabel Morillo de Ferranos Vicente y de Antonio Bendaño antes de abordar los asuntos de actualidad me gustaría que comentaseis aquí encima en este plató que os parece el presupuesto por lo que conocemos hasta este momento y sobre todo el turbo que se le va a meter para aprobarlo entre el 2 y el 3 de diciembre en ese pleno extraordinario que se va a aprobar nos ha dicho la consejera que el plazo va a ser el mismo que van a tener los partidos políticos porque han entrado en la cámara 15 días antes pero si es cierto que hay un acelerón ¿verdad Antonio? sí, sí que lo hay a mí no me parecía mal al principio que haya ese acelerón habiendo tiempo para que los grupos parlamentarios puedan hacer su trabajo es verdad que ese acortamiento de los plazos va a hacer que los grupos sobreactúen un poco y digan en fin que el presupuesto va a tener menos debate y demás a mí me parece que para lo principal del presupuesto que es plantear enmiendas concretas para conseguir cosas yo creo que para eso hay tiempo pero tengo muchas dudas de que realmente vaya a haber acuerdos aparte de con Ciudadanos bueno si es que eso lo mismo que las enmiendas a la totalidad que hablábamos con la consejera yo no recuerdo ningún presupuesto que se haya presentado jamás en ningún parlamento autonómico o nacional que no haya tenido enmiendas a la totalidad por parte de los grupos de la oposición ¿me sabéis decir alguno? esto es ley de vida si hicieramos con los presupuestos la operación inversa porque sabéis que cuando se presentan pues todos los grupos de la oposición dicen que son horribles tendríamos que hacer la oposición inversa darle a los grupos unos presupuestos pero sin decirles quién los había hecho tendrían dificultades para poder hacer una evaluación entre otras cosas porque es verdad que tú puedes poner el acento el matiz en algunas cosas pero cuando tienes poco dinero en fin el margen que tienes realmente es corto como es en estos presupuestos yo a todo lo que habéis comentado añado además que también lo he comentado en alguna otra ocasión el clima de tensión tan grande que hay en estos momentos en el Parlamento que era lo que había llevado al Partido Popular a reconocer que no iba en ningún caso a apoyar estas cuentas y que hoy por fin ya lo ha reconocido el presidente popular de Andalucía delante de los micrófonos que es técnicamente imposible que le den el apoyo no iban a consentir pero sin tensión tampoco habría habido por supuesto por eso digo que si normalmente no era habitual y nunca se había aceptado como dice Fernando menos ahora pienso yo hombre yo creo que también los presupuestos se van a utilizar como un reclamo electoral claro es que nadie se le escapa igual que Rajoy y ha aprobado sus presupuestos como un arma electoral pero hay una diferencia crucial hay una diferencia crucial es que yo creo que Rajoy un gobierno que está acabando no tiene derecho a presentar unos presupuestos que puede ejecutar otro pero vamos de ninguna manera recordar o hagamos memoria si en 2011 a Zapatero se le ocurre presentar unos presupuestos que no pero en ningún caso lo que pasa es que bueno nos hemos acostumbrado un poco pero no yo creo que ahí eso no se debe hacer en buena lógica política otra cosa es que cuando tú tienes cerca unas elecciones pues que en estos andaluces o en otros pues si haya elementos digamos electoralistas pero lo que ha hecho el el perdóname pero los presupuestos son electoralistas desde la primera hasta la última letra o número desde el momento en el que la presidenta de la junta sale a decir que aquí se está marcando el camino al resto de España pero es que es obligación es obligación de los gobiernos a tener presupuestos electoralistas que se baja impuestos pero porque eso es malo si es una obligación que sea electoralista es un partido haciendo la política que ha dicho que va a hacer en su o no se le está dando un tinte peyorativo a la palabra electoralista en este caso simplemente electoralista pues como una venta de su acción es un poco su propaganda entre otras cosas porque los presupuestos nunca se cumplen lo que digo es que yo eso que lo puedo dar un poco como la valentía de los soldados que se da por sabido lo que digo es que hay una diferencia crucial pero en estos presupuestos y en cualquiera que haga otras comunidades autónomas con lo que ha hecho el gobierno de la nación que a mí me parece una cosa ilegítima hombre eso la verdad que coincido contigo en que es otra discusión de cara a que que aquí hay tiene elementos electoralistas sin duda a mí me ha pasado siempre con los elementos electoralistas es que como siempre hay gente que sale beneficiada pues si el año que viene hay una o a final de año hay una convocatoria de 500 plazas en la administración general benditas elecciones no siempre decimos lo mismo pues un poco benditas elecciones salvo que sean disparates yo creo que la clave era precisamente esa que no no se cumplen nunca que la ejecución presupuestaria nunca llega al 100% y según a quien le pregunte según el gobierno va a ser del 80 y pico el 90% y si le preguntas al PP que se pasa todo el verano haciendo las mediciones por partida a veces la sitúan en un 20% en el mes de agosto decía antes Isabel Morillo que la presidenta de la Junta con un interés claramente electoralista sin el ánimo peyorativo pues decían que estos presupuestos marcaban un camino un camino para el resto de España ¿creéis que también ha marcado un camino interno orgánico dentro del PSOE? ¿creéis que Susana Díaz le está lanzando un mensaje a su secretario general de que el aliado natural del PSOE debe ser ciudadano si no podemos? Yo creo que eso seguramente a Susana Díaz o al PSOE le hubiera gustado inicialmente haber tenido dos socios posibles en el Parlamento de Andalucía en vez de uno solo al final tiene solo ciudadanos yo creo que Podemos ya no hubiera preferido sin duda el PSOE como cualquiera dos mejor que uno porque te da más margen que eso sea un modelo exportable bueno el PSOE aquí puede pretenderlo o no pretenderlo es igual lo que pretenda al final lo que marcará de verdad que se puede hacer después del 20D es los resultados electorales eso es lo que determinará realmente el juego de alianzas entre Podemos el Partido Popular el Partido Socialista eso será lo determinante mucho más que el hecho de que Andalucía haya pactado en una dirección o en otra otra cosa es que cada uno quiera vender su moto y bueno es legítimo venderla pero esa proyección yo creo que no la tiene no yo estoy de acuerdo es imposible hacer una proyección sobre un futuro como ese que no se conoce va a depender todo de cual sea el resultado de las elecciones como tantas veces hemos escuchado a Susana Díaz diciendo cuidado con los experimentos cuidado con pasar con Podemos y lo dijo desde la campaña electoral ni con PP ni con Podemos si tienes razón cuidado con los experimentos pero depende de la aritmética electoral que se dice porque si la aritmética electoral obliga pues mire usted cuidado con los experimentos pero no tengo otra posibilidad porque o pacto con Podemos o no tengo pongo como por ejemplo no tengo acceso a gobernar que es lo que debo hacer bueno pues entonces tendrá que aceptarse el pacto con Podemos si es que Podemos entiende que quiere porque ya veremos lo que en función de cual haya sido su resultado entiende que deba hacer yo creo que son todo es casi como que hubiera hecho yo si hubiera pasado pues esto es lo mismo no sabemos todavía que es lo que va a pasar además pactar con Podemos tiene el problema de que aún no sabes bien con quien pactas pero no ya el partido socialista o otro partido sino que el propio Podemos aún no sabe exactamente que quiere ser de mayor si quiere ser digamos la alternativa a la izquierda del partido socialista si quiere sobrepasar al partido socialista pero no es lo mismo de hecho la pelea interna pelea entre comillas que tienen es un poco esa la definición de ese proyecto político lo que no ha demostrado Podemos todavía es si es capaz de pactar para gobernar en algún sitio mientras que Ciudadanos si ha hecho ese ejercicio yo pacto con unos y con otros y soy capaz de gobernar con unos y con otros en función de se supone no de los intereses míos solo del partido sino también de la población en general y por eso o del bien común como se dice ahora pacto mientras que Podemos todavía no ha pactado con nadie no sabemos si es capaz de pactar o no ese mensaje es más bien al revés eso por no añadir un elemento más y es que yo creo que la legislatura que se avecina hay unas cuantas cosas que hacer que son extremadamente importantes y tendrán que participar todos pero habrá que revisar el modelo territorial habrá que hablar de financiación autonómica habrá que hablar de ley educativa y o en esas grandes cosas están todos los partidos digo los fundamentales los cuatro o cinco partidos y los territorios o será un fracaso la legislatura va a ser importante quien pueda gobernar el partido socialista con Podemos o con Podemos si hablamos en esos términos no fue no el partido popular pero Alianza Popular no fue capaz de pactar en su día por ejemplo si probablemente pero yo creo que ahora si puede haber posibilidad de pacto pero no hay nada de verdad de las cosas que necesita este país que se pueda hacer solo con los dos que vayan a gobernar yo sí que discrepo que por ejemplo en Andalucía y hablamos de la negociación del presupuesto el trato preferente la ha tenido Ciudadanos tú dices que con Podemos con Podemos no se puede negociar es que a Podemos nos la han sentado en una mesa y le han dicho ¿qué quieres? que voy a intentar complacerte ni con Podemos ni con el PP ni con Izquierda Unida la consejera no lo ha dicho con estas palabras ha dicho haber pactado la investidura claro ellos tienen una estrategia política y el lema es a mí Podemos se negó a la investidura en cambio Ciudadanos sí apoyó la investidura o permitió la investidura pues yo la cambio negocio contigo claro pero lo que no se puede entonces yo lo veo una estrategia política legítima me han tenido bloqueado 80 días ahora yo el presupuesto lo pacto con Ciudadanos lo veo muy bien pero lo que no se puede decir es que con Podemos no se puede ir ni a la esquina que no se puede negociar nada que no se puede pactar nada porque el que nos quiere pactar ahora mismo nada con Podemos creo que es más bien el Partido Socialista yo no digo que no pero eso no lo ha dicho en ningún momento la consejera lo ha dicho todo lo contrario no de hecho ellos ahora tienen la mano dicen que se sumen al acuerdo a la tramitación parlamentaria pero hombre coincidirá conmigo en que el aliado preferente y la estrategia es una alianza cada vez más estable con Ciudadanos además hay un acuerdo de investidura que cumplir como lo ha dicho como ha dicho la consejera que es un acuerdo entre dos organizaciones serias claro es que yo creo que el Partido Socialista se inclina por Ciudadanos es obvio además pero es que sería raro que ocurriera lo contrario realmente luego si quiere o no quiere pactar con Podemos yo no lo sé yo si tengo la impresión que al Partido Socialista le vendría bien algún tipo de pacto hacia su izquierda pues un poco con Izquierda Unida lo va a intentar con la banca pública para compensar lo de Ciudadanos pero es que también creo que a Podemos y eso es lo que yo creo que Podemos no ha entendido le vendría bien algún pacto de vez en cuando con el Partido Socialista a mí me parece que también eso le permitiría reequilibrar un poco más su imagen pero aún así yo creo que eso es prácticamente imposible no ya que no se entiendan programáticamente es que ni siquiera hay cauces de comunicación no ya oficiales sino ni siquiera extraoficiales esos que te permiten un poco tantear lo que piensa el otro sin que salga en los periódicos claro que eso es muy importante ni siquiera eso existe de manera que es difícil eso es posible que sea negativo pero a mí me parece de verdad injusto pedirle ahora al Partido Socialista que tenía que haber negociado a priori los presupuestos con otros partidos políticos que no fueran Ciudadanos cuando esos partidos políticos se fueron en el momento de la investidura de la posibilidad de formar un gobierno que plantea unos presupuestos fueron unas posiciones maximalistas que hacían imposible ningún tipo de pacto de acuerdo entonces toda la legislatura que nos queda es así todo lo que haya que negociar todo lo que haya que hablar se va a hablar primero con Ciudadanos y ya después si acaso preguntamos al resto del grupo no tiene por qué pero los presupuestos desde luego porque eso es un acuerdo en el que llegaron ellos yo te permito a ti gobernar pero me vas a dejar a cambio de que yo te permita gobernar incidir en tu acción de gobierno pero entonces no les puede sorprender que el PP haya dicho ya de antemano que es técnicamente imposible que les vaya a apoyar no, no a mi no me parece porque ellos efectivamente si tienen la posibilidad de buscar acuerdos concretos en enmiendas concretas digo que no se pueden sorprender ellos pero ellos tienen la posibilidad de incluir evidentemente no van a conseguir que la PSOE y Ciudadanos quiten estos presupuestos y acenten los que les presente el Partido Popular porque eso es innegable o sea eso no es no estamos hablando en serio en serio es que ellos ahora pueden intentar que algunas de sus propuestas si vayan dentro de ese presupuesto lo pueden intentar y eso obliga ¿dónde buscamos el equilibrio? ¿cuál es vuestro análisis? Torpeza por el momento en el que Pedro Sánchez ha decidido comunicar esto porque estratégicamente hablando era la semana negra del PP todos los titulares y todas las tertulias se estaban centrando en los movimientos tan convulsos dentro del Partido Popular con varios ministros enfrentados una dimisión en el PP Vasco y otros episodios internos y viene Pedro Sánchez a hacer un movimiento que se ha entendido poco o prácticamente nada de un miembro de un partido 24 horas antes de anunciar su traspaso eso desde mi punto de vista es transfugismo puro es la definición del transfugal que se pasa de un partido a otro para conseguir un rédito y bueno yo la verdad que los movimientos internos y el pulso interno entre Ferraz y San Vicente creo que Isabel está mucho más al tanto de eso pero creo que sí leyéndola ella precisamente se da uno cuenta de que ha sentado bastante mal No hombre eso es salsa rosa los periodistas nos lo inventamos todos hay una relación fluida y en ese lío político no está nadie esa es la versión oficial yo creo que episodios como este exhiben que no es que haya una tensión es que hay una fractura que además yo creo que el fichaje de Irene Lozano la ha profundizado y que efectivamente el PSOE andaluz no entiende pero yo no creo que ni el andaluz ni muchas otras federaciones no entienden este movimiento de Pedro Sánchez pero es que encima aquí más que como una ocurrencia se ha entendido como una provocación y todo eso es porque hay un caldo de cultivo pues de lo que hay de tensión es que la pregunta es que aporta Irene Lozano que han encontrado que han encontrado en ella que no haya dentro ya de las filas del PSOE de Madrid o de incluso de bueno es que en este tipo de operaciones al final se puede estar de acuerdo con el fondo con la forma o con las dos cosas por ejemplo no digo por ejemplo en el caso de la operación en el caso de la operación de Gabilondo es que no es lo mismo no por eso voy el Partido Socialista en Andalucía y otros no estaban de acuerdo con la forma pero sí con el fondo porque era evidente que Gabilondo era mejor en fin era un peso pesado y estuvo cerca cerca de ganar en cambio en lo de Irene Lozano justamente no lo entendemos porque todo el lío que se monta es por una apuesta que hace Pedro Sánchez creyendo que lo que tiene es un póker de ases y en fin y tiene una pareja de dos eso es lo que tiene pero no por no por quitarle mérito no por quitarle mérito a Irene Lozano sino porque el nivel de conocimiento que tiene es el que tiene su incidencia es la que tiene si yo tuviera que resumir la operación diría que esto ha sido una cosa de Irene contra Lozano y de Pedro contra Sánchez porque los dos en mi opinión han salido perjudicados en esta operación salvo que luego las encuestas nos digan que esta mujer arrastra muchos votos pero también pero fíjate también es cierto que gente que la conoce yo no la conozco personalmente me dicen que ella no es una mujer que tenga ese perfil de transfugismo o de ventajismo no lo sé eso es lo que cuenta gente que la conoce pero no lo entiendo bueno yo creo que en términos electorales que es como hay que leer esto puesto que estamos hablando de una lista electoral o sea lo que estamos hablando es de colocar a una persona en una determinada lista electoral en una posición determinada se supone que es un golpe de efecto para llamar al elector entonces yo entiendo que tú cuando se fichó por parte de Felipe González a Garzón o luego el propio Sánchez a Gabilondo si consiguió un golpe de efecto muy llamativo de cara al votante y le dijo pero yo estoy de acuerdo contigo es decir Irene Lozano es una persona conocida por los políticos y los periodistas y poco más pero no es una persona que sea conocida realmente tenga un gran conocimiento por la gente la gente no conoce a esta mujer pero lo que llama la atención ¿cuál es lo que realmente le aporta suficiente como para que le merezca la pena el lío que ha montado? pero la explicación es peor porque ahora va no era consciente de lo que estaba haciendo pero claro sale y dice que es la necesidad de regenerar el partido que la va a poner al frente de la regeneración por lo cual a todo lo que está dentro le está diciendo que no tienen capacidad de regeneración o de la gente de dentro se siente insultada lo que también llama mucho la atención es como antes un partido era tan malo y ahora es tan bueno como para que forme parte de él que es lo que yo siempre me he preguntado de Rosa Díez tantos años militando en el PSOE y ahora se va a un partido y el PSOE no hace nada bien todo lo que hay en el PSOE es corrupción que es lo que le ha pasado a Irene Lozano que ha hablado del PSOE como el cortijo que entendía a Andalucía como su cortijo que de la dictadura perfecta ha atacado en muchos aspectos y tan cabreados están los socialistas andaluces que han exigido unas disculpas que parece que no van a llegar que no han llegado y que parece que no van a llegar no sé si Pedro Sánchez tiene intención pero también hay una parte que a lo mejor hay que tener en cuenta no sé si de sobreactuación pero sí de actuación a propósito por parte del PSOE de Andalucía o no por supuesto pero también tendrán derecho a opinar esa idea hay gente en el PSOE de Andalucía que cree que esto ha sido una provocación eso es una sobreactuación yo creo que no es cierto que ha habido provocación pero como efecto colateral no como causa primera de esto que tiene que haber algo más que se nos escapa yo no sé si hay algo más que se nos escapa porque hay algo que no entiendo a veces yo creo que Pedro Sánchez cuando dice que el partido no es solo de los militantes sin duda ni del secretario general tampoco es el partido y claro actúa un poco como si el partido fuera del secretario general que eso vale cuando era Felipe González que en fin que como ganaba como ganaba pues todo el mundo estaba encantado de la vida cuando tú tienes un liderazgo que aún está consolidándose yo creo que tiene que ser más cuidadoso a la hora de hacer operaciones de este tipo que te crean mucho ruido interno te erosionan y el beneficio no es tan claro porque lo que realmente aporta esta mujer pues no parece que vaya a ser determinante hombre es verdad que están haciendo un esfuerzo ahora por tapar por cerrar filas porque las elecciones están aquí pero es que es inevitable porque por ejemplo hoy en su comparecencia pública el secretario de organización del PSOE de Andaluz Juan Cornejo ha hecho todo lo posible por mostrar un tono conciliador por decir que esto ya había pasado que ahora toca el programa electoral pero ha habido dos momentos en los que se ha puesto a hablar y de repente ha defendido con una vehemencia y un ahínco el valor de los militantes y de la militancia hasta el punto de decir que el alma del PSOE son sus militantes lo cual reprobaba directamente lo que había dicho en público Pedro Sánchez y en otro momento cuando le hemos preguntado sobre la agenda del señor Sánchez en Andalucía le ha dicho es que Andalucía es tan importante aportamos tanto somos tanto el PSOE andaluz es tan importante para el PSOE que como no va a estar en Andalucía después nos dicen que los periodistas lo malinterpretamos todos lo retorcemos todos que somos muy malos otra vez es a lo mejor pero no es cuestión de que seamos malos los periodistas de todas maneras quien tiene que estar encantado y el que ha aplaudido la jugada y la ha parecido magnífica ha sido el Partido Popular hombre es lo que decía Elena le ha quitado el foco en su semana negra estamos en una situación de dos ministros insultándose públicamente y nadie habla de eso cuando se ha visto a dos ministros en público insultarse bueno yo recomiendo si pueden todavía pues pinchar el artículo de esta mañana de Ñeque Giebelono que empezaba los grandes partidos PP y PSOE le están pidiendo a la ciudadanía confíen en nuestros líderes que nosotros no confiamos en ellos ese era el mensaje de Ñeque Giebelono pues tiene toda la razón bueno y el mensaje final hoy los lunes desde Cádiz Fernando Santiago de la aprobación por el Partido Socialista de sus listas electorales lo que ha quedado de este fin de semana es la incorporación de Irene Lozano a la candidatura de Madrid en primer lugar una cuestión de procedimiento no ha parecido muy democrático que el secretario general del Partido Socialista le ofrezca la inclusión en las listas incluya a Irene Lozano y se presente en un solo paquete a aprobación por el Comité Federal no parece que es un ejercicio de participación y de transparencia de cara a los militantes del partido incluso a los ciudadanos hay partidos socialdemócratas en Europa donde los ciudadanos participan en la elección de las candidaturas antes de que éstas concurran a las elecciones me parece que el procedimiento no es el mejor ni dice mucho de los mecanismos del PSOE a la hora de elegir sus listas electorales luego una cuestión personal de Irene Lozano parece que es una mujer que ha tenido una actuación parlamentaria brillante en todos los órdenes sobre todo en el ámbito de la transparencia y de la moral pública pero no parece que siendo todavía diputada de UPyD acordase con el secretario general de otro partido la concurrencia a las próximas elecciones con uno distinto parece que ahí ha habido un problema si es verdad que la imagen del PSOE ensanchando su base hacia el centro puede resultar quizás positiva para el PSOE pero comprendo que chirríe en los oídos de muchos militantes y dirigentes del PSOE que alguien que ha censurado la actuación del PSOE en el gobierno de la Junta Andalucía y en otros ámbitos del gobierno concurra ahora en las candidaturas del PSOE así lo ha dicho Felipe González e incluso Juan Cornejo secretario de organización del PSOE se ausentó a la hora de votar no parecía que en el PSOE de Andalucía estuvieran muy contentos con que ocupara un lugar destacado en las listas de Madrid del PSOE alguien que había criticado duramente el ejercicio de gobierno del PSOE en Andalucía en el ámbito de los seres por eso creo que en el futuro el PSOE si quiere representar como ellos dicen a la mayoría de los españoles tendrán que arbitrar mecanismos de participación para la elaboración de sus listas y adoptar criterios a mi juicio de mayor ética pública y no permitir que alguien que es diputado de un partido pueda concurrir inmediatamente después en otro partido la opinión desde Cati de Fernando Santiago Fernando Vicente Isabel Morillo Antonio Bendaño lo diré Elena Manzano siempre te pasa siempre me pasa no sé en qué estaré pensando venga a los cuatro muchísimas gracias buenas noches pero no te vayas Isabel yo creo que estaba pensando en eso estaba pensando en lo que tenía que decir posteriormente mañana volveremos con el cantante unovense Manuel Carrasco nos acompañará para presentar su nuevo disco y en la tertulia estarán Rosa Yacerra Raúl Limón Carlos Rosado y José Luis Losa quien también plantearán preguntas a nuestro invitado además de la pregunta que embargamos y que en este momento le plantea Isabel Morillo y que mañana le pondremos a Manuel Carrasco mucho mejor hacerla en diferido porque en directo me pondría muy nerviosa lo tengo que admitir porque yo soy muy fan de Manuel Carrasco además mis hijos son grandes seguidores de la Bosquí que se lo tengo que dosificados porque están enganchadísimos y yo le preguntaría qué opina de que la gente de la cultura del cine de la música del espectáculo ahora que vienen las elecciones generales se moje políticamente y se signifique a favor de un partido o de otro y que si él lo haría qué opina de eso bueno la opinión la pregunta de Isabel Morillo que mañana escuchará Manuel Carrasco la columna de cierre se nos ha olvidado decirla la firmada desde Jerez Ana Uguet y como siempre iremos a por todas más ocho 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 ocho